Yo soy troperota güe, entrefiando por demás Me vengo en la costa el cle, el etropiar y silbar Tengo tropilla en mi flor, priendo en bajada la cruz Morenito el silbador, esturión con morajú Ay cuadrera de nueces, suelo mis retes probar Por corriente Santa Fe y hasta en la banda oriental Te canso en el callejón, en un rincón de los mú Y bailo la chamarrita en el rancho en las caídas Soy prudente y atinao, palo entre veros luz Por ahí me hacen reto aún con la piedra y tacurú Nadie me ha visto simbrar como vara y zarantí Yo soy batia, no pa' andar, más pintado que un churubí Osario el tala me dio firmeza pa' la amistad Y un corazón soñador en tres días, nada más Del Paraná, Uruguay, muchos me han visto pasar Silbando mi chamarrita de tropero montará Y bailo la chamarrita en el rancho en las caídas Y bailo la chamarrita en el rancho en las caídas